Hoy, más de 10 millones, al presidente de la Junta, que tenga con peda de nosotros, que gastamos el dinero de nuestro bolsillo, y no habrá elecciones, y si no nos detienen, en Marcarrizo no va a haber elecciones. En las pasadas elecciones no nos dieron presupuesto, y nuestro barrio y nuestra comunidad nos necesitan. En las pasadas elecciones no nos dieron presupuesto, y ahora tampoco nos quieren volver a dar presupuesto. Es injusto. Nosotros somos un movimiento que se aprobó el pasado 15 de octubre del 2019, y somos jóvenes que queremos que se escuche nuestra voz, queremos que se escuche la voz del movimiento comunitario, nosotros para cuando, porque es injusto que a todos los partidos se les hayan dado presupuesto, y a nosotros lo tengan con las manos atadas para no poder ir este próximo 15 de marzo a las próximas elecciones.